¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en tu Oppo A1K. Para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí. Una de esas opciones es el modo ahorro de batería. Para activarlo pulsamos en ello, para desactivarlo pulsamos en el mismo botón. También cuando pulsamos y sujetamos el icono, entramos en los ajustes de batería y aquí podemos entrar en el modo ahorro de energía. Y aquí podemos activar unas opciones, como por ejemplo activar el modo. Podemos pulsar aquí para que el modo se desactive automáticamente cuando la batería llegue a esos 60%. Y además podemos activar aquí una opción de que el modo se va a activar automáticamente con un porciento exacto. Lo podemos aquí elegir, por ejemplo, cuando llega a esos 15% o 16% o 16% o 16% o 16% no importa. Cuando llega a esos 16% el modo va a activarse automáticamente y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!